Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro que últimamente como yo os he dicho estoy muy lectora es esta, es Poli Díaz a golpes con la vida yo soy una persona a la que siempre ha gustado el boxeo verlo, pero bueno nunca he sido muy de ir a combates de boxeos ni seguir campeonatos, sino que me gusta ver boxeo suelto y bueno como no me tenía que leer el libro de este famoso boxeador español es de la editorial Boreal había costado 19,90 tiene 230 páginas y bueno voy a leeros la sinopsis y después una opinión dice se hizo hueco a base de directos y de ganchos para escapar del lado salvaje de la varieca es más marginal y cheli curtido a bofetadas de necesidad aquel potro indomable que huía al galope de la delincuencia se convirtió en un icono de la España del socialismo y sus empresarios de cabecera famosos y millonarios pujaban por sentarse en la mejor silla de link para sentir de cerca a aquel guerrero que generaba tanta ilusión como negocio el sueño se acabó en un combate que tuvo en vela a media España y esta es su historia, su verdad frente a la versión distorsionada de tanto titular escandaloso su respuesta a equívocos y silencios de boxeador de la jet set a yonki desahuciado de los hoteles de lujo una tienda de campaña en el poblado de la rosilla del carisma al abandono poli díaz sigue peleando a golpes con la vida bueno, a mi es un libro que me ha encantado porque, bueno, ya le conocía a él, conocía al personaje pero no conocía realmente a la persona y es un libro que te cuenta muchas verdades dice muchas cosas a la cara pero sin querer hacer daño tiene capítulos cortos con un lenguaje muy sencillo tal y como es él además de traernos alguna foto por dentro trae varias así de este estilo para que os hagáis una idea bueno, hay que deciros si os gusta el boxead tenéis que leer este libro si os gusta la historia tenéis que leer este libro también si os gusta saber de la vida de famosos este libro lo tenéis que leer ahora, si tenéis un poco la sensibilidad alta un poquito de sensibilidad no lo leáis porque tiene algún pasaje pues que es un poco que puede leer la sensibilidad, digamos pero es un libro totalmente recomendable que seguramente en un futuro me vuelva a leer porque me ha encantado y bueno, hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y a compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!